Bienvenidos a la casa Bienvenidos a las terrenas Es fin de semana largo en República Dominicana Porque el lunes es el día del trabajador Así que nos escapamos a las terrenas Vamos a estar aquí, hoy es sábado Vamos a estar aquí hasta el lunes Así que, bienvenidos a nuestro weekend Lo primero que voy a hacer es comer bolita de conflé Yo no le enseñé cuando yo estaba haciendo esto Sorry por la contraluz que van a estar ahí Pero de una vez Yo no le enseñé ayer, nosotros hicimos bolita de conflé Que es un postre Que es súper fácil Pero que mi familia, o sea, yo me acuerdo Chiquita, o sea, chiquita, chiquita Haciéndolo Y nada, siempre lo han hecho distintas personas de mi familia No nada más de que mi mamá, mi abuela, no Sino como tías Todo el mundo ha hecho esta receta Así que hicimos ayer Yo la hice en pandemia Y se lo grabé Una personalidad completamente diferente Pero si lo buscan, el video Va a estar por ahí De hace como dos años Y pico Pero vamos a comer Bolita de conflé Tripoda de hoy Vamos a comer Vamos a escoger una Yo tengo literalmente el camino entero Hablando de este momento Qué rico Es como un race crispy Pero en vez de marshmallow Caramelo ¿Te acuerdas cuando yo dije que este año yo quería ser extra? Siento las miradas Siento el discomporte Que bello Today's pick Wow, verdad Pico no me de Vamos Coño Ay, yo no puedo No, yo grabo Oficialmente soy Ay, la brilla No puedes hablar Voy a Voy a grabar El plan es grabar un video Con el sunset Mami va a estar tan nervioso De que ya se me va a pasar Pero Cuando El momento Yo voy a saber cuál es el momento Y todavía No es el momento Señores Estoy tratando de sacar el real Pero miren El behind the scenes O sea La realidad De aquel video Empapada Pero de que se va a lograr Se va a lograr Porque ahora va a salir como el último ching de sol Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy grabando I'm sorry, eso lo dijo Fernando, no yo Cheers Les cuento que salimos Porque íbamos a conocer Playa Rincón En Samaná, íbamos a coger 1 hora y 40 minutos de carretera Para conocer Playa Rincón Y gracias A mis primos que llegaron adelante Nos mandaron una foto que estaba lleno de algas De sargazo, de gente De de todo, así que Dimos media vuelta y volvimos al apartamento Vamos a bajar a la playa Trajimos de Santiago Cielitos lindos Así ya preparados, así que nos vamos a llevar Eso para la playa Y unos kippecitos que están en el air fryer Ahora mismo Y nos vamos a quedar aquí Y vamos a have a drink A bañar en la playa, a cogerlo variado Y ese es el plan de hoy Ya estamos en la playa Señores, el calor que hace Es una locura Pero que bueno para tener ganas De meternos a la playa Porque si tuviera frío No hay quien se meta en la playa ¿Se ve mejor? No, no se ve mejor Volvamos acá Ayer yo estaba intentando hablar con ustedes Pero la brisa en playa No me dejaba Y lo que yo quería decirles es que Oficialmente soy parte de la familia El catador Estoy muy feliz Estoy muy feliz Es una marca que yo la admiro demasiado Es una marca que en el área de la bebida Representa lo que es calidad aquí en nuestro país Todo lo que tiene el sellito del catador Tú sabes que eso es como un signo De que es algo que va a estar bueno De que es un vino, de que es una bebida que va a estar mortal Así que estoy muy feliz de oficialmente ser parte De su familia de influencers Y trabajar con ellos Así que vayan a ver el último post Que yo subí en mi Instagram No sé si cuando, bueno No va a ser el último post Probablemente como todos estén viendo esto Pero vayan a ver el post que subí de vino Porque fue hecho con mucho amor Y mucho esfuerzo Porque solo quedaba un El sunset son 5 minutos Y era como aprovechar eso Para que saliera el video Así que vayan a verlo Estoy, o sea de verdad Estoy demasiado feliz Pero nada Ya son las 4 de la tarde Estamos aquí en la playa Estamos con un traguito Le iba a enseñar mi traguito Pero ustedes están arriba de mi traguito De Lille obviamente Y nada Vamos a disfrutar la playa La playa El plan hoy Como les dije Era ir a Samaná Pero No sucedió Así que estamos disfrutando La playa que tenemos Justo delante de nosotros Aquí está en esta mata Pero, o sea Nos estamos bañando allá Y miren Eso está hermoso No sé si lo están viendo bien Pero está de un azul Un baby blue Porque este no es turquesa Este es como un azul bebé Y Y no hay olas Prácticamente O sea Paraíso Paraíso Yo soy fiel de decir Que la mejor playa Para mí En nuestro país Son las playas de terrenas Así que Estoy Muy feliz de estar aquí Ahora Vamos para adentro Vamos para la playa Que ya todo el mundo está bañando Y yo estoy aquí Estaba subiendo un contenido Pero ya Vamos para la playa Mi traje de baño de hoy Es este De Triangle El que les enseñé Que me llegó hace poquito Así que ya sí Para el agua Hoy ya es lunes Día de fiesta Son las 9 y 12 de la mañana Pero como buena hija de mi padre Yo vi por primera vez La hora hoy a las 6 y media de la mañana Dije no No Hoy es día de fiesta Yo no me voy a levantar hasta ahora Me dormí Luego me levantó mi alarma A las 7 de la mañana Que se me olvidó quitar Que es lunes Bueno domingo Es lunes Y ya luego sí Me levanté como a las 7 y 45 Me bañé Y ya Lista para el día Pero sí Ya hoy es nuestro último día Vienen mis primos Así que Vamos a ver qué hacemos hoy Mientras tanto Dice estamos bebiendo un cafecito Delicioso Y yo Nada Porque me gusta comer Como matar Claro Y ropa Para que no te quemes Igual que más esto Comprate con esto Por echarle con arriba Es mejor así echarle con lo que te... Es tripti Yo no trajiste bloqueador para acá Sí Sí Yo siempre tengo bloqueador Oye Esta playa bajitica Y no está ahí lejos DH sí Señores ahora no estamos enterando Que hay uno velerito Y hay kayaks Que son gratis Aquí en el hotel O sea que Nos hubiésemos juntado Hubiésemos aprovechado eso Otros días Pero nada Vamos ahora Nos vamos a montar en el kayak Me voy a llevar mi celular Para bloquear Obviamente no la cámara Porque si se cae No hay miedo Puede más ¿Eh? Yo pregunté por ti sobre el chaleco Un montón Ok Ay hay que montarse con chaleco Que feo Eso no es Insta Instagramable Instagramable Voy Protector solar duty Les Cuento cuando estemos montándonos Ya si estamos ready Llenos de protector solar Y nos vamos al kayak Ya me estoy poniendo mi chaleco Y vamos Al kayak Me voy a sentar el cabello O no Allá adentro yo lo voy a querer tener amarrado No sé El punto es que ya no vamos a montar en el kayak Fun fact La esposa de mi primo No le gusta el agua No le gusta el mar Tiene pánico en estos momentos Así que vamos a ver como le va ¿Qué fue? No se cree que no se baña No le gusta el agua Yo dije al agua Sí Al mar Yo no dije al mar Yo dije al mar Después del agua Ah bueno es al mar Que ya le tiene pánico No es al agua Nada Ya Cero aesthetic Pero Ready para la playa Ay dios mio Echando Se fue en la primera parte Nosotros nos vamos ahí Y ellos se van Ellos tres en el color Y mi papá en el otro Nosotros nos vamos en este esta playa en verdad es súper tranquila aquí hay olas pero nada más como que aquí en la orilla y es súper bajita luego de que tú entras así que we're gonna be fine we're gonna be fine qué pique que el agua se ve tan fea en el celular y en vida real es azulito o sea aquí no por la arena pero allá es el azulito allá están pasando mucho trabajo de izquierda a derecha izquierda a derecha y ahí viene papi y nosotros vamos de primeros ganando grabando todo dale 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 ahora allá están pasando trabajo allá no saben como muy bien cómo manejar el kayak para la casa y hablamos después ya estamos ready para irnos para coger carretera miren el mismo vestido como puse los otro día en un blog pero ahora la versión más casual con estos zapatos pero nada vamos a ver dónde nos vamos para comer supuestamente pero no pues vamos a comer pila de vaina ahora aquí que ahora ya ni sé si nos vamos a parar pero la idea es pararnos en un lugar como comida pescado cangrejo arroz cosas así así que vamos a ver vamos a ver pero ya oficialmente adiós a este apartamento nos gustó mucho a todos miren quién está aquí cerrando un vídeo por primera vez en semanas creo si no me equivoco no sé la última vez que haya sido un vídeo yo creo que el último vídeo que yo hice un a otro fue el de nashville muy mal de mi parte pero nada espero que les haya gustado mucho este vídeo que les haya gustado acompañarnos en un fin de semana largo desde la isla desde quisqueya quisqueya la bella nada eso fue todo por hoy nos vemos el próximo domingo no se olviden que yo tengo un podcast a veces me olvido contarles por aquí pero tengo un podcast se llama mesa para uno podcast así que si no lo han escuchado busquenlo en spotify y apple podcast porque es mi bebé es mi es como un diario compartido así que vayan a verlo escucharle no se ve se escucha nada ya sí eso es todo por hoy nos vemos pronto aquí en mi canal chao